Nos acompaña la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez. Le damos la bienvenida a este espacio de entrevistas de opinión, ministra, para dialogar sobre la coyuntura nacional. Muy buenos días. Muy buenos días. En el nuevo bloque de preguntas, ministra, para la consulta popular, se plantea regular los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas. ¿Qué beneficios traería en el caso de que esta pregunta sea aprobada por el pueblo una vez que la corte de paso? Yo le enfocaría en una sola respuesta. La reactivación del sector productivo de la mano con la incorporación de los jóvenes y de todos los sectores de la población económicamente activa que están en el desempleo y en el subempleo. De tal manera que, por ejemplo, en el caso de la contratación a plazo fijo, rompe el esquema de la contratación a plazo indefinido. Y déjeme decirle algo. La contratación a plazo fijo sí existió antes en el país. Cuando se incorpora la contratación a plazo indefinido, rompe la contratación a plazo fijo, porque el criterio de incorporar la contratación a plazo indefinido fue que, de manera permanente, iba a existir una estabilidad para los trabajadores. Sin embargo, el Código de Trabajo establece en las normativas pertinentes que la ruptura laboral puede darse incluso por parte del trabajador. Así se estipula en las normas pertinentes a partir del artículo 172. De tal manera que la titularidad de un contrato como contrato a plazo indefinido no garantiza de ninguna manera que la estabilidad sea per se o de manera indefinida. ¿Y por qué es oportuno en este momento implementar el trabajo por horas? Porque de las consultas que se han realizado, muchas personas no son contratadas de manera legal, evitando o evadiendo el contrato a plazo indefinido. Creo y estoy muy segura, y estas han sido muchas de las consultas que se han realizado, incluso con el sector empresarial, que va a existir una reactivación en la economía y también en la contratación en el momento en que se incorpora la contratación a plazo fijo. Bueno, pero también hay sectores que les preocupa un poco, de pronto, los derechos de los trabajadores adquiridos. ¿Cómo se garantizará que no se afecten estos derechos adquiridos de los trabajadores, ministra? Bueno, en el anexo de la pregunta que fue enviada en el segundo bloque el día de ayer a la Corte Constitucional, consta como principio rector la garantía de los derechos constitucionales, que además se encuentran establecidos en el artículo 326 de la Constitución de la República. Y es, y es, además, una de las bases de la política laboral y social de nuestro señor presidente, Daniel Novoazin. ¿Y en qué medida también favorecería la creación de fuentes del trabajo, el funcionamiento de casinos, como también se plantea en la consulta popular? Nosotros hicimos un estudio de cuál fue el impacto desde la consulta del año 2011 con la eliminación de los casinos. Y el impacto fue que se desplazaron 25 mil puestos de trabajo. Creemos que es necesario el retorno de esta actividad económica en la medida en que fortalece al sector turístico y evidentemente va a reactivar no solo la economía, sino que va a reactivar al sector, como le decía al inicio de esta entrevista, de esta gran población económicamente activa que se encuentra en el desempleo y en el subempleo. Actas dispuestas en este momento, al día de hoy, para ingresar de manera activa al sector laboral. Mire usted, a nivel de jóvenes, hay 180 mil jóvenes que están dispuestos al día de hoy a ingresar al campo productivo. Pero quiero señalar lo siguiente. Además, nosotros hemos previsto que una vez que retornen los casinos y exista esta reactivación económica y reactivación laboral, muchos, muchos de esos dineros que por concepto de tributo van a ingresar al erario nacional van a ir destinados a temas de salud mental y también van a ir a temas muy importantes de sectores sociales que requieren mucha relevancia y atención en este momento, como el caso de la seguridad. Pero, ¿cuáles serían esos lugares en donde se incrementarían estas fuentes de trabajo a propósito del funcionamiento de los casinos? Básicamente en el sector hotelero, porque hemos enfocado que es allí donde de manera primaria ingresarían ya de manera activa a retornar el tema de los casinos, es decir, básicamente en el sector hotelero. ¿Y se centraría también en las grandes ciudades del país? Bueno, en las ciudades donde la economía tiene una actividad permanente, la ciudad de Quito, la ciudad de Guayaquil. Nosotros quitamos y dejamos a un lado aquella frase en la que se ataca el retorno a los casinos porque dice ah, los casinos, el retorno a los casinos significa lavado de activos. No, nosotros hemos estipulado necesariamente los controles a este tipo de actividad comercial, porque además hemos visto ejemplos en otras economías, como por ejemplo la economía del norte, me refiero a Colombia, que la regulación de los casinos se lo hizo a través de una ley muy especial y eso trajo reactivación económica. Nosotros hemos previsto, de acuerdo a datos estadísticos, que es necesario que la reactivación económica y el crecimiento económico del Ecuador para el año 2024 con el ingreso de los casinos puede superar el 2% anual. Pero también hay criterios de que el funcionamiento de estos casinos sería propenso para el lavado de activos. ¿Cuál es su opinión al respecto, ministra? Mire, cuando se habla de lavado de activos es necesario establecer que la legislación hace control al lavado de activos. Nosotros tenemos una institución extremadamente importante en el Estado ecuatoriano que es la UAFE. Además, el sistema de rentas internas también tiene el departamento especializado para el control del lavado de activos. Las regulaciones para el control del lavado de activos van a estar siempre de manera operativa. Bueno, y también en la pregunta 7 del nuevo bloque de preguntas enviadas por el Ejecutivo, ¿en qué forma la inversión extranjera generaría mayores oportunidades de empleo para los ecuatorianos? Ahí hablemos también de las ciudades pequeñas del país. Mire, yo aquí voy a hacer un nexo que es en relación a las actividades que vienen realizando otras carteras de Estado. Y me voy a referir a la cartera de producción y competitividad a cargo de la ministra Sonsoles García. Ella acaba de realizar, hace pocas semanas atrás, grandes convenios de inversión extranjera que oscilan cerca de los 60 millones de dólares. Esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque esta apertura que el Ecuador ha comenzado a tener de la mano con la señora canciller, la ministra Gabriela Somerfield, ha permitido generar en primer lugar la confianza que se requiere y en segundo lugar establecer este nexo comercial que nos va a permitir en primer lugar la inversión y en segundo lugar las fuentes de trabajo. Ministra, también hay otras inquietudes de nuestros amigos televidentes y nos preguntan que cómo el ministerio realiza los controles de las relaciones laborales entre el empleador y el empleado. A través de las inspecciones pertinentes. Ahora estamos en un proceso de inspección en la Amazonía porque se tienen que cumplir en la Amazonía, en todas las provincias, las cuotas laborales para las personas que son nativas y que residen en estas provincias. Entonces nosotros realizamos los controles pertinentes a través de las respectivas inspectorías de trabajo. ¿Y cómo se controla, por ejemplo, que se reconozcan las horas extras de trabajo y especialmente los días de descanso obligatorio, como sábado y domingo? Claro, nosotros hacemos las inspecciones y cuando se vulneran las normas que establece el Código de Trabajo, con las inspecciones realizadas se imponen las respectivas multas económicas. ¿Cuáles son esas multas económicas? Llegan a los 8 mil dólares y las multas van directo al erario nacional, al Banco Central. Las multas son pagadas, le comento. Las multas son pagadas. Es más, este ministerio a cargo de esta ministra firmó un convenio hace pocas semanas atrás con el CONADI para hacer las inspecciones en relación al porcentaje de las personas con discapacidad que tienen que formar parte del sector laboral en empresas determinadas. Y hemos ya establecido la agenda de visitas para las respectivas verificaciones. Ministra, pero también hay empleadores que de pronto hay ese cambio de remunerar por el trabajo de sábado y domingo y les compensa por días de descanso entre semana. Por ejemplo, puede ser lunes, martes. ¿Y es correcto esto? ¿Se puede aplicar o no? No, no se puede aplicar. ¿Pero ocurre? Bueno, nosotros conocemos, nosotros acudimos a través de las inspecciones laborales y yo le pido a la ciudadanía que si conoce de este tipo de hechos sean denunciados en el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son los canales de denuncia? ¿Acercarse al Ministerio? Claro, y denuncian ante los inspectores de trabajo que siempre están con atención oportuna, diaria, permanente a toda la ciudadanía. Ya para finalizar, Ministra, también, ¿cómo avanza el proceso de actualización del sistema informático? También que teníamos ahí un comunicado por parte del Ministerio. Déjeme decirle que me gusta su pregunta. ¿Sabe por qué me gusta su pregunta? Porque colapsó el sistema informático en nuestro Ministerio. Y haber colapsado porque el sistema estaba en una situación obsoleta nos ha permitido realmente llegar a conocer qué era lo que estaba sucediendo no solo en el Ministerio de Trabajo. Hemos dado alertas a todas las carteras de Estado. Y gracias a la colaboración que nosotros tuvimos en ese momento con el Ministerio de Telecomunicaciones hemos podido superar una fase y algo muy importante de ahora en adelante todos los servidores que van a tener las carteras de Estado van a ser directamente con el Estado. Es decir, lo que vamos a pagar por concepto de servidores por mantener los data centers van a ser directamente a través del Ministerio de Telecomunicaciones con la empresa nacional CNT. Porque además CNT tiene cuatro niveles de sistemas de ciberseguridad que no lo tienen otras empresas que dan este tipo de servicios. Nosotros no hemos restablecido aún en su totalidad los servicios de la página. Por eso este Ministerio de Trabajo emitió el acuerdo ministerial pertinente. Eso nos ha llevado a suspender plazos y términos. Aspiramos que dentro de poquísimo tiempo la página del Ministerio de Trabajo esté en su totalidad de manera óptima que permita que los usuarios utilicen esta página. Pero vivimos realmente una crisis nosotros en el Ministerio de Trabajo que la supimos solventar. Mientras se da este cambio de trámites por estas fallas en el sistema informático no se va a cobrar multas por retrasos. No, absolutamente a nadie y eso lo dice el acuerdo ministerial. ¿Qué más de decirle también a los empleadores al respecto de este tema para que mantengan la tranquilidad? Bueno, que este es un Ministerio de Trabajo que está comúnmente con las puertas abiertas. Nosotros en el Ministerio de Trabajo no tenemos ni bisagras ni seguro. Es un ministerio que cumple con la tutela efectiva no sólo a los trabajadores sino que cumple con la tutela efectiva también al sector empresarial. Por eso es que mantenemos diálogos permanentes con todos los sectores sociales y además recibimos quejas de manera diaria, de manera semanal y también por las cuentas respectivas de las redes sociales. Muy amable por esta entrevista ministra, que tenga un excelente día. Gracias a usted. Gracias. Son las 7 de la mañana con 47 minutos.